En el corazón de Chanal, Chiapas, se encuentra la Siberia, una de las colonias más extensas habitadas por el pueblo originario de la región. Este rincón bendito ha sido testigo de un cambio significativo gracias a las obras de impacto social promovidas por el gobierno estatal encabezado por Rutilio Escandón Cadenas. Me da mucho gusto estar otra vez en Chanal, en esta comunidad siberia, en la que hemos venido trabajando también, para que tenga una mejor imagen. El alcalde Roberto Pérez Rodríguez ha emprendido acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Siberia, siguiendo el llamado del gobernador Rutilio y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo primeramente a nuestro creador y saludo a nuestro gran presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde luego nuestro gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, es un hombre muy entregado, hombre muy sencillo, hombre muy humilde con los pueblos originarios. Siguiendo el principio de primero los pobres, proclamado por el presidente Andrés Manuel, la Siberia tendrá una nueva agencia municipal que albergará a la gente municipal, comisariado, patronato y comandancia, proporcionará espacios amplios y dignos para el funcionamiento adecuado de las autoridades locales, fortaleciendo así la administración y la representación de la comunidad. Bien dice nuestro presidente de México, si en México le va a ir bien, primero los pobres. Entonces, eso es lo más correcto. Por eso el día de hoy, una vez más, iniciamos la construcción de una agencia municipal para esta comunidad de la Siberia, una comunidad muy grande, es de las comunidades más grandes que tiene el municipio de Chanal. Aquí viven los hombres, las mujeres que trabajan, los hombres que trabajan la tierra. Aquí están los principales, que son ellos que fundaron la comunidad de la Siberia. Por eso estamos trabajando aquí, por instrucción de nuestro gobernador del estado, que tenemos que estar cerca con la gente, sobre todo el recurso que llega en el municipio. Tenemos que hacer, estirar, tenemos que aterrizar los recursos de acuerdo a la necesidad de la gente. Por eso estamos, iniciamos hoy la construcción de la agencia municipal, donde quedan espacios dignos para agente municipal, para comisariado, para patronatos de obra, y la comandancia que es necesario para la que cuide la comunidad. Por eso hoy iniciamos esta obra y estamos muy contentos. Igual la asamblea está muy contenta porque aquí se tiene que consultar, tiene que salir toda la gente para que se inicie una obra. Roberto Pérez Rodríguez ha gestionado también la construcción de la plaza central de la Siberia. Se espera que esta plaza se convierta en un espacio de encuentro y convivencia para los habitantes, fomentando el sentido de pertenencia y el desarrollo comunitario. Colonia La Siberia y también estamos gestionando desde hace dos, tres años, se hizo el proyecto para la rehabilitación de parques de esta comunidad, porque el parque es de todos, porque una plaza digna, un lugar donde vienen los jóvenes, nuestros hijos, los niñas y niños que vienen en esta comunidad, pues quieren un espacio digno donde es el parque. Estas obras han sido recibidas con gratitud por parte de la población local, quienes reconocen el compromiso del gobierno estatal y municipal para mejorar sus condiciones de vida. Es una obra muy significativa para la comunidad, porque beneficia a todos los pobladores. Están contentos la gente por la obra que va a empezar a hacer la agencia municipal. Excelente, para nosotros como indígenas. La pavimentación de calles, la iluminación adecuada y la creación de espacios públicos son pasos importantes hacia un futuro más próspero y seguro para la Siberia y sus habitantes. Para Trascender Online Noticias, Walter Rincón Robelo.